Andamos de un lado al otro entregando obras. El mejor homenaje a Santa Cruz es entregarles obras y comenzar nuevas obras. La verdad es que es harto pavimento. Imagínense, histórico en Santa Cruz. ¿Cuándo estos barrios, cuándo los barrios alejados tenían? Usted va al Palmar, 6 kilómetros le hemos entregado recién. Palmar Virué, Palmar Oratorio. La paralela de aquí, la prolongación radial 12. También le estamos echando hasta que en Palma, allá en el Palmar. Hemos estado en el distrito 13, distrito 14. 4 kilómetros a cada uno le hemos entregado. Y ahora voy a ir a Monteroio, allá lejos. Por allá por Cotoca, es jurisdicción de Santa Cruz también. Allá, hace 20 años, cuando yo llegué de alcalde, eso era barrial. 5 kilómetros le metimos hasta la plaza. Ahora, 4 kilómetros más le estamos metiendo, ahora que ha vuelto Johnny Fernández, alcalde. Vamos a seguir pavimentando. Pero los barrios alejados, quiero. Porque es acá donde se sufre. Es acá donde a veces todos los vecinos no pueden entrar a sus casas. No pueden salir, no pueden llegar a veces los micros, el transporte. ¿Cuántos bregan? A ver, ¿cuántos accidentes? ¿Cuántos problemas hay cuando no hay pavimento? Por eso estamos aquí presentes para decirle manos a la obra, a trabajar, a hacer lo que ustedes querían cuando me eligieron alcalde. Que entregue obras y empiece obras, y estas obras son de ustedes. ¿Cuántos kilómetros es para el Distrito 12? 22.69 kilómetros para el Distrito 12. El inicio de obra de la Avenida Internacional y de la Avenida Bolivia.